A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablita, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora, yo tengo una... Decime, seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil La Vedra, diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por el tránsito. Hoy es un día muy particular en el ámbito político. No porque sea lunes, sino porque arranca oficialmente la campaña que terminará con las elecciones generales del 27 de octubre. Unas cuantas semanas de campaña que veremos cómo se pueden sostener, cómo los diferentes candidatos y candidatas pueden sostener ahora una campaña de largo alcance para lo que parece haber quedado como un panorama bastante definido en algunos distritos. Me parece que por cómo, al menos hasta ahora, vienen dando algunas encuestas de gente en la que uno confía, por cómo se están moviendo algunas referentes de distintos espacios políticos, daría la sensación que, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, la cuestión está resuelta. Ahora, si empezamos a recorrer los municipios del oeste, quizás también nos encontramos con panoramas similares. Merlo, Itujangó, Matanza, Urlingam y quizás alguno más. Ahora, quizás uno de los que tiene la puerta abierta, o al menos para sentarse a discutir un poco, es el municipio de Morón. De eso vamos a estar hablando a lo largo del programa del día de hoy. Pareciera también que quien aparece como con posibilidad de ser discutida es la ciudad de Buenos Aires. ¿Podrá la reta alcanzar la mayoría de los votos, superando el 50% para evitar una segunda vuelta mano a mano con Matías Lámez? O Lámez será la sorpresa, se meterá en un balotage y la reta tendrá la difícil situación de encarar una segunda vuelta mano a mano con Lámez después de que Macri haya perdido o potencialmente perdido a nivel nacional, Vidal haya potencialmente perdido en la provincia de Buenos Aires, e incluso también algunos otros intendentes de Cambiemos del PRO hayan perdido sus distritos. ¿Será ese el escenario? No lo sabemos, pero sí lo que se nos presenta de aquí para adelante es una campaña muy pero muy distinta a la que hemos visto en las primarias. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si ustedes andan en estos días por el municipio de San Isidro van a ver cómo de repente los colores de Cambiemos fueron dejados en el olvido. Vamos a empezar a ver cómo algunos logos y algunas referencias son también por algunos jefes comunales dejados en el olvido. Sin ir más lejos, caminen por el centro de Morón y escuchen y vean cómo es, al menos hasta acá, la propuesta de campaña de Ramiro Tagliaferro. Pero todavía falta mucho porque la campaña acaba de comenzar y además, incluso de manera distintiva, tendremos dos debates donde participarán todos los candidatos a presidente. Con lo cual, allí también se abrirá una puerta para saber o ver en qué situación ha quedado, específicamente él como candidato de Mauricio Macri. Cómo ha quedado como presidente, me parece que lo hemos visto mucho en estas últimas semanas después de las primarias. Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Robarruega. Porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que llegue a los 44. Bueno, esa es una especulación. Por eso hoy también se espera un día, digamos, movido. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por Entránsito. Arranca una semana y tenemos un nuevo programa de Apostillas, el número 33, el que vamos a tener de aquí y hasta las 20. Como mencionaba en la apertura, vamos a hablar bastante de Morón. En este caso, porque hoy arranca la campaña formalmente y nos va a acompañar hasta las 20. Gabriel Barquero, candidato a concejal por el Frente de Todos de aquí de Morón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, 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 bien. Lo veníamos charlando un poquitito afuera de aire. Primer día de campaña formal, digamos. Y ya uno caminando Morón ya va a ser distinta la campaña. Va a ser distinta la campaña, viste. Este, primero, está claro que el fin de semana el gobierno local puso, como quien dice, toda la carne en el asador. Este, inundó el distrito con imagen, gigantografías. Este, con el nombre del intendente. Lo que vimos todos, viste, enumerando algunas obras. Pero bueno, está claro que con una lógica que va a estar en casi toda la provincia de Buenos Aires, que es resaltar las gestiones locales, olvidándose de que cada una de las gestiones locales son franquicias del gobierno nacional y del gobierno provincial. Ocultando, o sea, este proceso que habíamos visto nosotros en la paso de ocultar primero a Macri, mostrando a Vidal, cosa que no resultó tampoco exitosa, dado lo que fueron los números y lo que fue el voto y el acompañamiento de la candidatura de Axel. Hoy, uno ve, no solamente en Morón, sino en toda la provincia de Buenos Aires, una apuesta muy fuerte a los gobiernos locales. Y bueno, la verdad que para nosotros es un lindo desafío, porque creemos que, como decimos nosotros, conformamos una lista que, más allá de un frente electoral, es un frente moronense, con actores, vecinos, que trascienden las pertenencias políticas y que están comprometidos con la comunidad. Y nosotros ya el sábado empezamos a trabajar de la manera que lo sabemos hacer, que es con las mesas en la calle, dialogando con los vecinos, no haciendo timbreos, sino haciendo lo que es natural en la militancia del peronismo, del Frente Renovador, de nuevo encuentro, que es caminando la calle y dialogando. ¿Esta nueva manera de hacer campaña, al menos desde el oficialismo local, los obligará al Frente de Todos a rever quizás alguna estrategia, o seguirán más o menos con la misma? No, a ver, nosotros la verdad que hemos, desde el primer día, incluso antes de conformar lo que era la propuesta electoral y las candidaturas del Frente de Todos, los tres espacios más fuertes que lo componen, también el resto de los espacios, distintos movimientos sociales, y vecinos que nos acompañan, veníamos con una lógica que tiene que ver con la forma que entendemos la política y la militancia, que era hablando con los vecinos, hablando con las instituciones, comprometiéndonos, dialogando, tratando de encontrar puntos en común en una comunidad que la conocemos porque somos parte, y creo que no la vamos a cambiar, creo que, o sea, estoy convencido de que tenemos un candidato que más allá de ser un muy buen candidato como es Lucas, Lucas es un actor social de nuestra comunidad, es alguien reconocido, no solamente por su gestión de seis años como intendente, sino como alguien que está comprometido, que veníamos, bueno, lo hablábamos también fuera del aire, es un tipo que camina al lado de nosotros, un vecino reconocido, alguien genuino, y creo que eso es lo que quiere la gente. Hoy la gente le está pidiendo a sus representantes que sean genuinos, que sean y que se demuestren como son. Una de las virtudes que tienen las primarias es establecer, digamos, un escenario, digamos, es una herramienta para dirimir internas, digamos, y un montón de cosas más, pero lo que deja planteado es más o menos un escenario de cara a las generales. El escenario que dejó planteado es que hoy por hoy el favorito es Lucas, es el frente de todos a nivel local aquí en el distrito. Fue una sorpresa esa distancia, digamos, que se logró, casi ocho puntos, unos 16.000 votos. Fácul, nosotros cuando empezamos a transitar este camino en pos de este año electoral, coincidíamos, tanto los referentes del Frente Renovador como los de Nuevo Encuentro, que cuando íbamos a cada uno de nuestros barrios, lo primero que nos preguntaba, había dos preguntas que nos hacían siempre, una era que iba a ser Cristina. Una vez que estuvo la decisión tomada de Cristina de hacer esta propuesta tan amplia, de proponer la candidatura de Alberto y acompañarla a él, ella, lo que nos pedían los vecinos era la unidad. La unidad, y cuando hablaba de la unidad, hablaba de la unidad entre Nuevo Encuentro, entre el Frente Renovador, el Partido Justicialista, y ahí vos ya veías una recepción distinta del vecino, de la comunidad de Morón. Cuando caminabas te preguntaban por Lucas, y esto, yo acá tomo las palabras de uno de los referentes del Frente Renovador, de Martín Marinucci, cuando dice yo caminaba, y la gente extrañaba a Lucas, y la verdad, uno reconoce en Lucas, te lo vuelvo a decir, no solamente un muy buen intendente, sino un actor y alguien que está en la memoria reciente de nuestra comunidad. Así que estábamos convencidos, más allá de los números, yo le digo que esta es una elección en las PASO, donde viste que en las elecciones anteriores decían las encuestas, como que las encuestas te mentían o daban otra. Yo acá lo que veo es que por ahí los medios masivos de comunicación te mostraban un panorama que no era el que vos veías en la calle. Uno caminaba todos los días en los distintos puntos de nuestro distrito, y vos veías una muy buena recepción, vos veías un cambio en el ánimo de la gente a medida que se fueron consolidando las distintas candidaturas, y en el término local veías eso. O sea, vos veías que veían con mucho agrado cuando veían que estábamos distintos referentes caminando en conjunto, donde empezamos a trabajar y a vernos en conjunto en hechos concretos y en problemáticas. Yo digo que hubo un hecho muy importante en nuestra comunidad que fue cuando casi en forma espontánea un sábado en frente a la base aérea del Palomar nos encontramos Lucas, Mónica Macha, Hernán Sabatella, Martín Marinucci, Jorge Laviusa. Cuando quisimos acordar estábamos junto a los vecinos que no nos habían invitado en forma individual y en forma individual de golpe nos encontramos más de 10, 15 referentes de la política local atrás de un reclamo justo que era de ellos. Entonces ahí dijimos, este es el camino. Y a veces, el otro día escuchaba un referente nacional que decía, el camino a la unidad nos lo marcaron desde el territorio. Y esto que yo vivía en Morón, de este camino en conjunto, de este reclamo que nos hacían los vecinos, uno tenía la suerte de transmitírselo a los referentes de uno a nivel provincial y nacional y creo que lo entendieron. Y creo que este gran acto de madurez que fue este gran frente de todos, que no es una propuesta de la coyuntura electoral, sino que es una propuesta real, no solamente de gobierno, sino de proyecto de país. Nuevo Encuentro tuvo varias gestiones, tuvo al frente del municipio 16 años. En el caso de ganar ahora, en octubre, que Lucas sea el nuevo intendente, será una conformación distinta la que tendrá que encarar el nuevo mandato teniendo en cuenta este acuerdo con el Partido Justicialista, el Frente Renovador. ¿Cómo se imaginan también ese andar en esa gestión? Bueno, ese andar, lo veo, no es que me lo imaginan, si lo veo como es a diario, es natural. Más allá de algunas diferencias de matices que podemos llegar a tener, nos dimos cuenta que queremos lo mismo para nuestra comunidad, para el distrito de Morón, que queremos lo mismo para la provincia y queremos lo mismo para la nación. Por ahí tuvimos desencuentros que tuvieron que ver más que nada con posiciones políticas que excedían a Morón, pero creo que lo entendimos, lo entendimos todos, todos los actores lo entendimos de que las coincidencias eran muchísimas y las diferencias eran mínimas y hoy yo creo que no es ya un frente, no es un acuerdo, no es un pacto, sino que es un espacio amplio en el cual convivimos y nos manejamos casi naturalmente. Después de que se dividió el viejo partido de Morón, el actual Morón quedó con una conformación muy variada en cuanto a su estructura social, Castelar, Aedo son una cosa, Villa Sarmiento son una cosa, Palomar es otra, Bozos Oriundo de Palomar, Morón y Castelar Sur son otras realidades, cuando van haciendo una recorrida digamos por todos esos lugares sobre el gobierno municipal digamos que es lo que escuchan. Porque de Macri no puedo pagar las tarifas. Primero, más allá de las circunstancias políticas que llevaron a la división del partido, yo siempre digo que sigo siendo un defensor y hasta un fanático del Morón grande, del viejo Morón, porque si uno ve incluso hoy en los distritos hermanos de Burlingan y de Ituzaingó, mucha de su identidad sigue estando presente de Morón, o sea, y hasta casi naturalmente le sale que son de Morón, después viene la explicación, más allá de que respeto mucho la identidad tanto de Burlingan como de Ituzaingó. sí está claro que nos quedó a nosotros un distrito especial, un distrito con quizás una división que tiene que ver el norte y el sur, la vía del Sarmiento, con que en los últimos no cuatro años, pero en los doce años anteriores, esa diferencia social y económica se fue achicando muchísimo, y eso uno lo veía, no solamente por la obra pública, sino por las oportunidades que tenían que ver con la educación, con el acceso a la comunicación, que fue producto del gobierno de Néstor y de Cristina. Está claro que nosotros tenemos una sociedad, yo siempre digo, cultural, educativamente muy avanzada, tendrá que ver con cómo se conformó el distrito, con lo que tiene que ver con la línea del Sarmiento llegando a Capital, por lo que fue y el rol que cumplió la Universidad de Morón cuando no existían tantas universidades públicas, yo me acuerdo, yo soy egresado de la Universidad de Morón y en ese momento para, yo soy primera generación de profesionales de mi familia y era mucho más accesible económicamente estudiar en la Universidad de Morón que ir a la UBA porque eso me permitía manejar horarios, trabajar, militar, y tiene que ver mucho con eso, con cómo se fue conformando esta sociedad y hoy vos me llevabas a la pregunta cómo lo vemos en los distintos barrios y esa diferencia también se ve, mirá, vos me decías, yo nací en Palomar, yo vivo desde hace más de 20 años, más de, sí, casi 30 años en Casquelar y uno lo ve, el otro día estábamos con Lucas caminando a Palomar y decíamos cómo uno tiene la imagen de un Palomar que se ha quedado en el tiempo, ¿viste? Por ahí en Castelar, en algunos sectores de Morón y a Edo no lo ves. Castelar ha cambiado, digamos, y acá tenés una cuestión que tiene que ver con discutir, rediscutir de nuevo la urbanización de nuestro distrito y ves sectores que la gente se siente como abandonada, la cuestión de Palomar vos ves con asfaltos viejos, con un poco, con un centro comercial que no está potenciado, que encima ahora con el túnel que pasa por la estación de Palomar se ha convertido en una zona de tránsito rápido con lo cual los comerciantes están en una situación muy complicada, después vemos, no sé, el centro de Castelar totalmente imposible estacionar con lo cual también ves que muchos vecinos nuestros si no vienen caminando a consumir en Castelar te los encontrás en centros comerciales de fuera del distrito, o sea, también eso nos tenemos que rediscutir y ahí tiene que ver algo que también estábamos charlando fuera del aire, cuando vos vivís el día a día en tu comunidad estas cosas las ves, porque las sufrís también, yo sufro llevar a mis pibes al colegio y que tenés que ir de Castelar a Morón lo que tendríamos que tardar cinco minutos tardamos cuarenta y cinco ahora, si vos no estás comprometido con la gestión si no vivís a diario eso y no tenés una visión pública una visión de compromiso con la gestión con lo público eso como decíamos hace un rato cumplís un horario te vas a tu casa tu vida es totalmente distinta no la sufrís no tenés que andar corriendo de acá para allá y bueno esto en parte digamos también lo marcás porque varios funcionarios del gabinete municipal no son de aquí si es una es una crítica que no tiene que ver con con la meritocracia de no que o sea uno tiene que acceder a los gobiernos con con los mejores cuadros pero también formarlos no te quita de que vos cuando asumís una gestión por ahí no tengas la persona adecuada para que esté a cargo no sé de la salud o de la secretaría de hacienda pero si tenés que tener el compromiso de ir formando o si no tenés que tener el poder de seducción para que ese funcionario se termine enamorando y comprometiendo el lugar donde trabaja y diga che yo quiero ser parte de esto claro viste hay dos procesos ahí o formás con alguien que viene sabiendo que está formando y que vas a dejar a alguien que ha pasado mucho eso en los distritos que se han conformado nuevos es una historia muy muy vivida en los distritos no solamente en Urlingan y Tuzangó sino en distritos que se fueron formando que obviamente vos le dabas o formabas cuadros con gente que te venía de afuera pero en la mayoría de los casos cuando la gestión es buena ese cuadro se termina enamorando el lugar donde trabaja y termina siendo parte de esa comunidad hablamos en los márgenes de la agenda es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar aclarar o decir no pero me imagino que no quiero saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años bueno la doctora Gichandur la jueza Gichandur el fiscal Rico están esperando la declaración ya está allí en Comodoro Pi Daniela Costa perfecto 28 años a veces hace falta aclarar apostillas por en tránsito mencionaste como uno de los puntos de inflexión en el armado político lo que sucedió con el barrio aeronáutico ahí de Palomar hoy en qué está esa situación mira hoy la a ver tenemos la situación del aeropuerto con vuelos que cada tanto se suspenden por accionar de la justicia que ahora no puede operar de noche con bueno eso es interno de ellos pero con el el fracaso que es el funcionamiento de las aerolíneas estas que carecen de seguridad y que lo vemos a diario con noticias que nos llegan de imperfecciones en lo que es la maquinaria lo que son las naves tenemos son varios temas en Palomar como que es el punto se ha tomado el punto Palomar tenés la situación de las viviendas los desalojos esos que han tratado de realizar con gente que paga sus alquileres en una cuestión irregular porque estamos hablando de viviendas que son del Estado o sea son las administras de la fuerza aérea pero son viviendas que son del Estado y con una finalidad que es la finalidad de ser vivienda de las personas no solamente del personal militar sino del personal civil que trabaja en la base tenemos la situación de Isla Verde una reserva natural que también la tenemos que discutir porque son pocas las reservas naturales que quedan en el casco urbano y hoy bueno por ahí la sociedad ha tomado más conciencia con lo que ha pasado en Amazonas pero a ver son varios puntos como que hemos tomado hasta a la localidad y a los vecinos de Palomar como conejitos de la India con distintas entonces creo que uno de los grandes compromisos que tenemos nosotros que lo asumimos desde el primer día es junto con los vecinos discutir el Palomar que queremos ¿es compatible una reserva natural con el aeropuerto así como está hoy? no a primer vista es incompatible es incompatible por eso te digo que acá tenemos que tomar una decisión en conjunto con los vecinos que la prioridad sean ellos con las comunidades que la integran o sea no solamente los vecinos habitantes del Palomar sino también la comunidad educativa o sea como es la comunidad del Emaú que es un colegio muy importante de la zona con no solamente una importancia educativa sino es un colegio comprometido con el desarrollo de la comunidad los quienes trabajan en Isla Verde los activistas los militantes de Isla Verde que también es discutir ese pulmón verde que tenemos es discutir con los comerciantes o sea te lo decía hace un rato Palomar es uno de los lugares más olvidados en lo que tiene que ver el desarrollo comercial pero creo que hay que discutirlo con ellos hay que discutir con ellos qué es lo que vamos a hacer y cómo nosotros nos imaginamos no en tres años cómo fue esto y hacer lo que se viene y ponemos un aeropuerto y hacemos esto y tratamos de poner un centro comercial o como decían meter un hotel no acá tenemos que discutir a largo plazo hay una cuestión sobre el aeropuerto que está emplazado en Morón pero que también afecta a dos municipios afecta 3 de Febrero y a Hurlingham esa discusión si bien obviamente Morón Palomar el barrio Palomar tiene que dar la discusión propia pero ahí también afecta a los dos distritos vecinos y acá también yo entiendo la política como un proceso de regionalización nosotros tomar esa decisión no es una decisión unilateral del gobierno de Morón sino que también la tenemos que tomar en conjunto con Hurlingham y con 3 de Febrero nosotros con ambos distritos o sea tenemos todo ese parque verde que va incluso más allá de la base de la base aérea tenemos todo el costado de la ruta que todavía no tiene una utilidad yo me acuerdo que en algún momento se había hablado de poner una alcaldía o sea todo ese punto en común que tenemos que parece olvidado con este que con falta de iluminación con este un alto contenido de inseguridad con este por ahí gente que tira ahí este residuos eso lo tenemos que discutir como hay muchos puntos en común que tenemos que discutir y hay mucho trabajar en conjunto no discutir trabajar en conjunto también como yo digo hay que trabajar en conjunto la salud pública nosotros estamos en un proceso donde estos tres nefastos años casi cuatro de gobierno tanto nacional provincial y en este caso local han cambiado la realidad y la calidad de vida de nuestros vecinos y hoy la salud pública está saturada ¿cómo no va a estar saturada? si hay todos los días cientos de trabajadores que se quedan sin su obra social porque se quedan sin empleo hay cientos de profesionales o comerciantes empresarios de clase media que tienen que dejar de pagar la prepaga el otro día creo que hay un informe leía un informe de Arnaldo Castro que fue el director del hospital del cruce y hoy están los equipos técnicos de salud del partido justicialista que decía que más de 180.000 dejaron las prepagas esos 180.000 que dejaron las prepagas ¿dónde están? en la salud pública en los hospitales tenemos que coordinar con Urlingan con Ituzaingó con 3 de febrero de qué manera nosotros hacemos más eficiente la salud pública hay una cuestión allí que la salud pública en Morón ha tomado en las últimas semanas un estado por ahí más de primer plano teniendo en cuenta la denuncia de muchos trabajadores del hospital diciendo ya no se puede acá no hay insumos algo que la gestión municipal dice que eso ya se regularizó que prontamente se pudo resolver pero más allá de la cuestión de los insumos también hay una cuestión allí que es bueno la verdad que el hospital está descuidado que tiene una obra sin terminar cómo es la situación hoy de eso mira en los últimos yo digo en las últimas dos semanas tres semanas nosotros lamentablemente volvimos a hacer noticia este nacional incluso una que tenía que ver con esto con la falta de insumos en el hospital que creo que tiene que ver y estoy convencido que tiene que ver con una falta de política de salud uno escuchaba testimonios que decían bueno este se instruye a este los ambulancieros del SAME para que deriven este a los pacientes a quienes acuden a asistir a este establecimientos provinciales o nacionales uno a ver eso es ya público lo que está pasando con la empresa de basura o sea ya creo por lo que nos informaron nosotros por lo que me han dicho los concejales de nuestro de nuestro bloque ya estamos casi en seis meses de atraso en el pago la realidad porque hay un atraso general me dicen de cuatro meses en todos los proveedores o sea no solamente en los insumos sino en todos los proveedores de la municipalidad esta es la situación con la que nosotros nos vamos a encontrar a partir de diciembre obviamente que vamos a tener que trabajar muchísimo ya estamos dentro de la información que podemos llegar a rescatar ya se está trabajando en eso porque nos vamos a encontrar uno dice el Estado Nacional es evidente con lo que nos encontramos porque todos sabemos el Estado de la deuda los números son más visibles el Estado Provincial ya empezamos a saber ya empezamos a tener números que están hablando casi de compromisos de pago de más de 500 mil millones una barbeada fortísima han endeudado a la provincia casi por 20 años pero acceder a los números municipales es mucho más difícil siempre lo ha sido ahí vemos con qué nos vamos a encontrar si ya en esta situación y en esta sensación de que estamos ya si repetimos el resultado de las PAS o vamos a guardar el distrito empezamos a poder tener más acceso o que por ejemplo pasa esta situación de que los proveedores se empiezan a acercar y a decir mira a mí hace cuatro meses que no me pagan hace seis meses que no me pagan esta es la situación con la que nos vamos a encontrar obviamente que acá hay muchas prioridades o sea muchas prioridades pero lo más importante es la situación alimentaria o sea nos vamos a tener que hacer cargo de la situación de muchos chicos en nuestro distrito que no comen todos los días y si bien eso tiene que ver con las políticas nacionales creo que ahí está el rol del estado municipal de saber cuáles son las prioridades y ahí qué política pública digamos se debería aplicar o cómo se debería coordinar en todo caso acá lo que hay que hacer es coordinar inmediatamente con el gobierno nacional y provincial pero sí tener un diagnóstico claro que lo vemos todos los días cuando recorremos los barrios hoy al mediodía estuve recorriendo barrio San Francisco y llegué a contar cinco merenderos y me junté con vecinos que me planteaban también ver de qué manera podíamos colaborar para que durante el fin de semana los chicos puedan tener un plato de comida ahí vamos a tener que accionar inmediatamente o sea por eso te digo hoy las prioridades y más allá de que sea una cuestión que ves a diario en los medios que la gente no come obra pública es una realidad o sea la prioridad hoy más allá de emparchar sobre el parche es ver esa situación ver que los pibes en las escuelas se mueren de frío ver lo que vos decís o sea la falta de insumos en el hospital la falta de una política de decir hacia dónde vamos con este hospital un hospital que había empezado a ser modelo ahí mencionaste ahí una cuestión también que fue de mucha importancia a nivel político que es la situación de las escuelas hoy eso como está estamos a punto digamos de terminar el invierno como hay ahí un reclamo fuerte que había sido el reclamo digamos por las estufas hoy esa situación cómo está la verdad que no se ha avanzado mucho nosotros ahí tuvimos y nos encontramos con una respuesta del estado que más de tratar de llegar a una solución con actitud de intimidación al reclamo justo que tenían los estudiantes fue también un hecho lamentable ese que vimos nosotros en nuestra comunidad que antes no era un reclamo o una protesta era decir tratemos de solucionar entre todos lo que está pasando nos encontramos con que las escuelas siguen igual por lo que nos informan hay incluso hasta estufas que no se llegaron a colocar y vuelvo a decírtelo en un distrito como el nuestro con las capacidades que tienen que ver con los valores económicos con el desarrollo de nuestro distrito que nuestra escuela nuestras escuelas públicas estén en la situación que está y que el estado municipal no accione como a ver uno lo ha visto o sea no hay que irse muy lejos uno ha visto en distritos no sé vuelvo a decir como el de Hurlingan que no esperó un acuerdo con la dirección general de escuelas no agarró y salió a poner estufas cuando vio que la situación no daba para más ahí es donde está y volvemos a parte del inicio de la charla lo que tiene que ver con tu responsabilidad tu vocación de gestión es decir yo asumo la responsabilidad de estar al frente de un municipio de mi distrito la asumo los 7 días las 24 horas ¿con qué municipio te imaginás digamos que se van a encontrar? digamos más allá del diagnóstico en cuanto a cuadro técnico te hablo en cuanto a profesional que puede estar trabajando en la planta municipal mira a ver yo lo que sí estoy convencido es que la gestión de nuevo encuentro pero también con muchos actores de otros espacios políticos fue en un pasado inmediato o sea fue hace cuatro años con lo cual ya tenemos actores con experiencia pero también muchos de nosotros del partido justicialista del frente renovador hemos tenido gestión y experiencia de gestión tanto en los gobiernos provinciales como en el nacional y aparte creo que hay una característica en común que tienen los tres espacios políticos que tenemos una constante formación de cuadros técnicos tanto el partido justicialista como el frente renovador en el nuevo encuentro tienen una formación constante en sus sedes de capacitación te estaba contando ahora el análisis que hacía Arnaldo Medina sobre la situación y forma parte de los cuadros que tienen que ver con la salud o sea vos fijate que en estos cuatro años la importancia que adquirió en el tema salud jinés de nuevo o sea formando y capacitando cuadros no solamente para el gobierno nacional sino para cada uno de los gobiernos locales y eso en cada una de las áreas con lo cual el material humano lo tenemos si como decís vos tenemos que ver con qué nos vamos a encontrar en función a en qué estado están cada una de las áreas del gobierno ¿tienen cierto temor a que la situación sea temor o preocupación si querés digamos de que la situación sea peor de la que se puede ver digamos desde afuera mirá está claro que los gobiernos locales vamos a tener que vos tenés hoy muy fuerte muy comprometido las partidas en lo que tiene que ver la recolección los sueldos y que te queda muy poco para lo que tiene que ver con la asistencia inmediata ahí sí que vamos a tener que coordinar y trabajar muy en conjunto tanto con el gobierno nacional como el provincial más allá que después nos permita desarrollar nosotros una política propia local con este vuelvo a decirlo con la capacidad que era nuestro distrito o sea un distrito este con parque industrial un distrito con más de 10 centros comerciales que los podés desarrollar y eso que significa significa empleo significa de a poco empezar a modificar de nuevo la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos pero inmediatamente nosotros vamos a tener que ver de qué manera te lo vuelvo a decir hacemos para que primero cambiar una realidad que nunca le habíamos vivido al morón que es vecinos durmiendo en la calle y que son vecinos locales no es o sea los que vivimos morón toda la vida sabíamos que siempre estaban esos personajes que formaban parte de nuestro folclore que eran unos rebeldes durmiendo en la calle no hoy tenemos familias durmiendo en la calle hoy tenemos pibes no solamente en las periferias sino tenemos pibes en los barrios más centrales de nuestro distrito en colegios parroquiales que los docentes te dicen hay pibes que vienen sin comer el fin de semana Gabriel te agradezco mucho que te hayas acercado y este rato que compartiste acá en la radio con nosotros te hago la última el 10 de diciembre ¿qué pasa? el 10 de diciembre la Argentina vuelve a soñar la Argentina yo creo que vuelve a recuperar la sonrisa vuelve a recuperar la esperanza y nosotros tenemos una gran responsabilidad tenemos una gran responsabilidad de estar a los tiempos que nos va a demandar la sociedad pero también tenemos una enorme responsabilidad de haber aprendido muchos de nuestros errores una fuerte autocrítica para que no vuelva a a volver a repetirse cuatro años tristes como fueron estos ahí tenemos esa es nuestra mayor responsabilidad no permitir de que vuelvan este tipo de gobiernos insensibles a manejar los destinos del Estado Gabriel muchas gracias no gracias las palabras se expanden por el silencio el gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí un número importante en cuanto a esas acusaciones estamos trabajando en la plaza aquí en Moreno bueno a ver el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema el tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad apostillas por entránsito